La trama del videojuego se sitúa en países ficticios y sigue el conflicto existente entre la República de Emeria y la República de Estovacia. Ambos países harán gala de su armamento aeronáutico y es aquí donde el jugador deberá pilotar aviones de combate para destruir al enemigo. Ace Combat incluye cuatro diferentes modos multijugador, batalla real, batalla de acoso, batalla por equipos y batalla cooperativa. Como plus, Namco ha lanzado combinaciones para su descarga y que tienen como propósito modificar las características de un avión, como su armadura y velocidad. Los gráficos sin duda son increíbles y se convierten en un espectáculo a mirar. Además, el diseño sonoro nos deja con la boca abierta, motores de avión bien ensamblados a la imagen y sobre todo, explosiones realistas que nos trae este grandioso juego. Así que abróchate los cinturones y pega ojo al objetivo para terminar las misiones de esta batalla aérea. ¿Y tú? ¿Ya lo jugaste? ¡Ajá, cogemos. ¡Ajá, cogemos. ¡Suscríbete al canal!